5, 4, 3, 2, 1, dale, e izquierda 2 por Badén, para izquierda 1, 80, derecha 4 sobre Loma, izquierda 6, para derecha 4 larga se cierra, para ojo izquierda 4, sigue derecha 3 sobre Loma engañosa, izquierda 6 sobre Loma, derecha 4, derecha 4, e izquierda 1 por Badén, derecha 6 sobre Loma, izquierda 3 por Badén 40, Loma derecha 6, 60, derecha 4, y derecha 6, y escuadra izquierda, sigue izquierda 1, para derecha 5 larga, 130, para derecha 3 sobre Loma, y horquilla izquierda, y derecha 4 sobre Loma, para horquilla abierta derecha, e izquierda 4 larga, 80, derecha 5, para izquierda 5 larga, 80, giro derecha 5, izquierda 6, para derecha 4 larga se cierra, para ojo izquierda 4, sigue derecha 3 sobre Loma engañosa, derecha 3, izquierda 6, y derecha 4 por Badén, 80, derecha 4, y horquilla abierta izquierda, y derecha 1 larga, para izquierda 6, derecha 5, para izquierda 3, y bache derecha 4, e izquierda 6, 60, derecha 4 larga, y horquilla abierta izquierda, para izquierda 4 sobre Loma, y horquilla derecha, e izquierda 3 sobre Loma, para derecha 6, derecha 6, izquierda 6, izquierda 6, y horquilla derecha, e izquierda 3, izquierda 3 sobre Loma, para derecha 4 por Badén, para izquierda 3 larga se abre, para derecha 6, izquierda 4 sobre Loma, y derecha 3, izquierda 4 sobre Loma, y derecha 80, derecha 1, para derecha 2, e izquierda 4, 60, y derecha 3, y derecha 3, horquilla izquierda, y derecha 6, izquierda 6, derecha 4, e izquierda 5 larga se cierra, 3, para derecha 3, para derecha 4, 60, derecha 4, no atajes, y horquilla abierta izquierda, y derecha 1 larga, para izquierda 6, para derecha 1, Loma, para izquierda 2, e izquierda 1, derecha 3, para derecha 5, 60, derecha 6, izquierda 6, izquierda 6, y horquilla derecha, e izquierda 3, derecha 2, para horquilla abierta izquierda, y derecha 3, y derecha 6, y derecha 3, y horquilla 2, y horquilla derecha, e izquierda 3 sobre Loma, para derecha 6, y derecha 3, Horquilla izquierda Y derecha 6 Izquierda 6 Derecha 1 E izquierda 3, larga, se abre, se cierra Y derecha 3, 60 Hasta meta Bien, reduce y ve hasta el oficial ¡Gracias!